Mucho que baila conmigo, mucho que rompe hasta el suelo, mucho que baila conmigo, mucho que baila conmigo. Con ese va y ven, ven, ven Me da enloquece, ye, ye Con ese va y ven, ven, ven Me echa pa' acá, ven, ven, ven Con ese va y ven, ven, ven Me enamora usted, ven, ven Con ese va y ven, ven, ven Suéltate, ma, suéltate, ma Bye 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 ¡Suscríbete al canal!